Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto revelación de la escudería Ferrari, el joven monigasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc fue de Maranello a Fiorano y sin salir del Fórmula 1 bueno, fue una original forma de ahorrarse el transporte en grúa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, medio siglo atrás no era extraño ver a los prototipos de Enzo Ferrari salir en cualquier momento de sus instalaciones centrales en un rápido test para comprobar que todo esté en orden bueno, hoy algo así no solo parecía una locura sino que tendría importantísima sanción económica bueno, claro que hoy nada que no se pueda hacer pidiendo los respectivos permisos tal y como ha hecho la escudería Ferrari y el corredor monigasco Charles Leclerc quienes decidieron realizar una jornada de test en su trazado privado de Fiorano llegando hasta ahí de una forma muy especial subido sobre el propio SF2000 con el que va a competir Ferrari este año bueno, y es que casi cuatro meses de ausencia de actividad desde que finalizaron los test de pretemporada en la pista del circuito de Cataluña en Barcelona, España en la escudería Ferrari ya tenían ganas de arrancar de hacer partir los motores tanto que decidieron prescindir del transporte normal para llevar el Fórmula 1 al circuito bueno, y tal y como afirma el fabricante italiano tal y como afirma el fabricante italiano es la primera vez en la era moderna que Ferrari saca a pasear uno de su Fórmula 1 por las calles de Maranello haciéndolo con, como yo ya dije, con el joven monigasco Charles Leclerc al volante de este vehículo el que ahora es el piloto de referencia del exitoso equipo italiano bueno, esto fue lo que dijo Charles Leclerc bueno, normalmente no me gusta levantarme temprano pero esta mañana había una gran razón para hacerlo quizás desperté a algunas personas pero fue genial conducir por la calle Maranello el SF1000 fue emocionante volver al coche hoy especialmente con una ruta tan especial estar de vuelta en el coche fue como volver a casa parecía una forma divertida decir que estamos listos para volver a la normalidad ahora no veo el momento de pilotar el SF1000 en Austria bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao una buena la gran la gran la gran es en el